qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 41 te saluda tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández en este vídeo vamos a realizar la importación de unas preguntas que se encuentran en un archivo a nuestro curso accedemos a la plataforma posteriormente accedemos al curso donde deseamos importar estas preguntas damos clic en el botón de menú de acciones más bajamos hasta banco de preguntas y ahora vamos a importar un archivo para que nuestro banco de preguntas tenga mucho más información muchas más preguntas acá es importante que elijas bien el formato de archivo que vas a importar en mi caso el formato que voy a importar es formato módulo xml y simplemente arrastró en este apartado dicho documento esperamos a que se suba ese archivo y ahora doy clic al botón importar se están procesando las preguntas se están importando 85 preguntas desde archivo son las que tenemos en estos momentos son preguntas de diferente tipo esos tipos ya los vimos en los vídeos anteriores y ahí están mis preguntas ahora voy a darle clic al botón de continuar y observa que esas preguntas se almacenaron de manera automática en una categoría esa categoría la tomaron del documento que nosotros acabamos de importar aquí tenemos las 85 preguntas muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a importar un banco de preguntas desde un archivo con formato módulo xml espero que te sea de utilidad nos vemos hasta la próxima